¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Elizabeth y ahora me voy a la cara lavada porque voy a maquillarme mientras platicamos. Espero que pueda grabar este video así hablado porque ya ven que hay muchos ruidos externos. Lo siento, lo siento, lo siento. Le voy a ir solamente mostrando lo que voy usando. No le voy a hablar del maquillaje, solamente se lo voy a mostrar y le voy a hablar del tema que es de la belleza. Hablemos de belleza y también de mi triste historia. ¡Feliz! Si ven que miro para acá es porque me estoy maquillando, ¿ok? Bueno amigas, vamos a hablar de la belleza, pero la belleza externa y la belleza interna también, que es la más importante. Una vez me pusieron ahí en un video que mi canal, que por qué hacía maquillajes y reviews y eso. No sé si mi canal era de hogar, pero no, amigas. Yo era el canal originalmente. Lo abrí para hacer videos de belleza. Así es. Hacía maquillajes, hacía reseñas y hacía cuidados de la piel, todo eso, ya saben. Pero hace tiempo, hubo un tiempo en el que yo le quería cambiar el nombre al canal. Hubo un tiempito. Le quería cambiar el nombre porque se llama Lucebella. Por varias razones. Una, porque ya estaba metiendo más cosas de vlogs, de hogar, porque me los iban pidiendo. Entonces por eso iba metiendo más de esos temas. Y otra porque Lucebella, luego a veces me decían a mí Lucebella y no me gusta que me digan Lucebella. Lucebella se llama el canal Yo Soy Elizabeth. No me refiero a mí Lucebella, no. Lucebella es como decir, ponte bella, embellecete, así. Pero para ustedes, una invitación a ponerse lindas, vaya. Entonces yo me encontré con que había otro canal que se llamaba Ponte Linda. Es algo así como Ponte Linda, Lucebella. Pero no refiriéndome a mí. Entonces también le quería cambiar el nombre al canal porque... Luego una vez me confundieron con otro canal, que no voy a mencionar el nombre. Es un canal, nada que ver con mi canal, ¿verdad? O sea, es un canal X... Es, no, es 3X. Un canal X. Un canal como 3X. Entonces el mío no llega ni a una X. Entonces me confundieron por el nombre. Más que nada por el nombre. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué canal es ese? Y yo fui y ya vi que era un canal 3X. O 4X, no sé. Pero este, ¿no? O sea, no me gustó. Y también por eso le quería cambiar el nombre. Entonces, este... Pero ya me dijeron muchos que así lo dejara, que ese nombre del canal estaba muy bien. Y que ya se lo habían aprendido. Y que era fácil y original. Ok. Así lo dejé. Bueno, ya. Vamos a hablar del tema de la belleza, amigas. Miren, todo comenzó el 5 de diciembre de 1975 a las 6 de la tarde. Cuando yo nací. Así es, yo nací, amigas. Y entonces, este, dice mi mamá que cuando yo nací, ella me vio y dijo, ¡qué fea niña! Dice que estaba yo muy, muy fea. Estaba. Cuando nací dice que estaba muy fea. Pero... Pero con el tiempo me fui mejorando. Así es, dice que ya con el tiempo ya uno cambia, no va cambiando. Pero ya con el tiempo yo me fui mejorando y toda la cosa, ¿no? Entonces, este... Pues ya. Me fui, este... Fui creciendo y fui mejorando. Me fui poniendo linda, súper bella. La verdad, yo nunca me he considerado bella. Hablando de... Ya, o sea, físicamente, amigas. Vamos a hablar así ya. Sin pelos en la lengua. Porque muchos dicen, es que todas las mujeres son bellas. Es que no sé qué. Bueno, vamos a hablar de belleza externa. Es verdad que la belleza de las mujeres es, este, única. Pero yo nunca me he considerado... No me he considerado bonita, hermosa. La verdad que no. O tampoco estoy tan tirada. O debo aceptar que no estoy tan tirada a la calle. Me defiendo, me defiendo. Y luego, ya maquillada, pues ya, este... Pues ya mejoro bastante, ¿no? Entonces, el maquillaje para mí... El maquillaje para mí es, pues, una herramienta, un accesorio o algo que te ayuda a mejorar tu apariencia, a resaltar tus facciones y a también a ocultar imperfecciones. Es para mí, eso, el maquillaje como un complemento, ¿no? Del arreglo femenino. Entonces, este, no es que yo no... Yo he salido sin maquillaje, me pueden ver sin maquillaje y tal, ¿no? Bueno, entonces, este tema va largo, va largo, de veras. Bueno, entonces, este, amigas, yo crecí realmente... No que me sintiera... O sea, yo tenía como... Como muchas inseguridades y hasta cierto punto tenía algo de baja autoestima. Cuando era pequeña, así lo veía. Aunque nunca nadie me decía lo contrario. Nadie me decía que era fea para nada. O sea, todos me decían, qué bonita niña y todo, pero... Pero no. Yo, este... Yo no me sentía así. Y comparada con otras niñas, este... Ya ven que uno siempre se compara y todo. Yo no me sentía bonita, no me sentía linda ni nada. Aunque me dijeran eso, ¿verdad? Yo no, no me la creía nunca. Entonces, este... Crecí, fui adolescente. Y... Yo me sentía... Que no. Que yo no estaba bonita, que yo... Que yo no podía, este, alcanzar mis sueños porque... Yo necesitaba ser linda. Entonces, este... Entonces... Ya saben, ¿no? Te gusta un niño, te enamoras, entre comillas, te enamoras, etcétera, etcétera. Te hace caso, no te hace caso. Te deja, te manda hola, te manda por un tubo, etcétera, etcétera. Entonces, eso te hace que sientas más inseguridades. Pero, eh... Sí, yo tenía así... Mi autoestima media baja y... Sentía que no... Que no podía competir con otras niñas porque yo era fea, ¿no? Pero todo estaba aquí en mi cabeza. Porque lo voy a decir. Yo era una niña delgadita, morenita, de cabello largo, como se usaba antes, así, esponjado. Y, este, pues no tenía barritos en la cara, ni ojeras como ahorita. Ni tampoco usaba braques, ni lentes, ni nada de eso. O sea, era una niña así bien, ¿no? Ni sobrepeso, ni nada. O sea, estaba bien. O sea, es para que me hubiera sentido segura. Pero no, o sea, yo tenía así ciertas inseguridades. Hasta que algunos niños muy guapos, entonces empezaron, y populares también, empezaron así como que a fijarse en mí y a buscarme. Entonces yo dije yo, bueno, no estoy tan mal. No estoy tan mal así, ¿verdad? Entonces, este, en realidad, este, no era lo que yo quería. No quería niños populares ni nada de eso. Pero, este, ¿saben qué, amigas? Ese fue un error, un error grave, que yo me voy a decir que quisiera regresar el tiempo y hacerlo correcto. Porque eso es un error grave de que tú empieces a valorarte conforme la gente te ve. Porque yo dije, ay, pues los niños me ven linda, me ven atractiva, ¿no? Entonces no estoy tan mal. Ese es un error grave. Uno debe de aprender a valorarse por lo que uno es, no por como otros te ven. Uno debe de estar segura, inconsciente, o sea, segura y consciente de lo que eres, de lo que vales. Como persona, como mujer, como niña. Entonces, este, a mí nunca me enseñaron eso. Nunca me enseñaron eso. Y crecí así con muchos tabús, con muchas inseguridades, etcétera, etcétera. Bueno, a través del tiempo yo fui conociendo personas y fui viendo, este, qué clases de personas había, ¿no? ¿Quiénes son tus verdaderas amigas? ¿Quiénes son la gente que nada más está contigo por diversión, etcétera, etcétera? Y la gente que realmente vale la pena. Entonces se empezaron a forjar en mí valores, ¿verdad? Y, este, ya, etcétera. Ustedes saben todo eso, ¿no? Yo empecé a tener seguridad en mí, empecé a ver que lo valioso realmente lo pone uno, no lo ponen los demás. No, nadie te va a decir lo valioso que eres. Uno mismo debe de aprender a valorarse a uno mismo. Entonces, este, así me pasó a mí. Después conocí a, conocí a mi esposo, bueno, que era mi novio, bueno, un amiguito, ¿no? Lo conocí y todo y yo seguía teniendo mis galanes y cosas así. Pero, este, pues, con él me quedé. Con él me quedé porque él, este, él me insistió. Él me insistió bastante y es tanto antes y se estuvo conmigo y no me dejó. No me dejó. Entonces ya se acabó la lista, ¿no? Y la lista de espero. Sí, con él me quedé. Entonces, amigas, este, realmente es importante quedarse con quien realmente te valore, con quien realmente sepa, ¿verdad? Lo valioso que eres como persona, como ser humano que quiera en realidad estar contigo de una manera, de una manera prudente, de una manera buena. Entonces, este, entonces, yo me caso con él, nos casamos y todo. Y como en el año, nunca me imaginé estar haciendo videos ni nada de eso. Entonces, yo aprendí a maquillarme porque me dieron unos talleres de automaquillaje, etcétera, etcétera, más o menos, ¿verdad? No, así, me maquillo como una profesional, pero, pero ahí me defiendo. Entonces, este, entonces. Resulta que nos casamos y todo y después, ¿qué creen que pasó? Cuando yo tenía a mi niño, a Jaciel, era el cumpleaños de mi papá y yo iba a hornearle un pastel, estaba preparando un pastel a mi papi. Y que estalla el horno, no inventen, iba a meter el pastel, o sea, ya iba a prender más bien el horno y que me estalla el horno en la cara. En serio, en serio, en serio, que si todavía no hacía videos en aquel tiempo, pero así, pum, explotó, explotó y este, y me quemó todo el brazo, todo, todo, todo este brazo, hasta acá, hasta la axila y la cara. Me quemó las pestañas y las cejas. Yo me quedé sin cejas, me quedé sin pestañas. No sé si pueda buscar fotos para ponérselas, pero yo era un desastre porque me quemó toda esta parte del cabello, también me quemó el cabello. Y bueno, la cara ya sabía. Era, era un desastre mi cara. Quemada, quemada, así, y más de este lado, pum, y todas las cejas y las pestañas. O sea, yo quedé, ay, terrible, terriblemente, y el brazo derecho. Entonces, este, sin pestañas me quedé, y me quedé sin cejas. Era, era algo tan feo y toda la cara así. Me llevaron de emergencias a, a un hospital acá en Madero, envuelta en una sábana húmeda. Yo me metí a la regadera, yo no resistía, no, no aguantaba, literalmente, no aguantaba el dolor, el ardor. Era en mayo, porque mi papi cumple en mayo, el pastel estaba, iba a ser un pastel para él. Entonces, este, esa fecha hacía demasiado calor y yo no soportaba estar fuera de la regadera. Yo estaba en la regadera cuando hablé a mi casa para pedir auxilio, bueno, la casa de mi hermana. Y ya ellos vinieron por mí y este, me llevaron al hospital. Pero yo traía así un vestido extraple, no toleraba más. Y, eh, traía, este, la sábana húmeda, envuelta, porque no aguantaba, no aguantaba así toda, toda quemada. Entonces, este, lo único que yo me dijeron, o yo dije, no, o sea, no me voy a poner nada, nomás me quiero estar en el agua. Y ya cuando me llevaron al hospital, ahí me, este, me pusieron suero y me hidrataron y todo, porque estaba la piel así viva, viva. Entonces, este, la oreja también, yo pensé que la oreja sí me iba a caer porque estaba toda así quemada. Entonces, este, me ardía horrible. Y, bueno, tengo un, este, un sobrino, que él es doctor, y él me dijo que iba a tardar como, iba a tardar como seis meses para que me volviera a empezar a salir la ceja y las pestañas, porque estaban quemadas, calcinadas. Entonces, este, pues no, este, dije yo, ay, tanto tiempo. Pero, gracias a Dios, no fue así, fue en tres meses, en tres meses que se me volvieron a salir. Pero hagan de cuenta que yo no podía, yo no podía salir en el día. Yo tenía que salir solamente en la noche. En la noche es cuando yo salía porque en el día no aguantaba el sol. Fue desesperante, fue desesperante, sí, porque, porque sin salir, encerrada y nada más. A veces en la noche y me veía al espejo. Cuando mis suegros vinieron a verme, en aquel tiempo vivía mi suegra, mi suegra quedó así, espantada. Y luego vinieron a verme otros amigos de la iglesia y, este, y también se impresionaron porque siempre me habían, se habían acostumbrado a verme maquillada y todo eso. Entonces, pues, hice impresionante. Porque estaba yo horrible, horrible. Entonces, este, para mí fue desesperante. Pero, pues, mi hermana me puso, recuerdo, una mascarilla de avena. Pero de ahí en fuera yo ya no me puse nada. Este, y pues, a pesar de cómo me veía yo en el espejo y todo eso, pues, yo confiaba en Dios en que yo no iba a quedar así. Porque eran quemaduras de primer grado. Entonces, yo me puse a investigar y resulta que las quemaduras de primer grado son las que más duelen, las que más arden. Y ya cuando son de tercer grado ya no se siente porque empieza a invadir el nervio y ya no siente nada. Porque aquí es el tirano, aquellos que se derriten, ¿no? O que se, no pudiera, la de cuarto grado entra hasta el hueso y quema órganos y huesos. Y la de tercer grado es la que te destruye la piel. Y la segunda es la de la dermis y la epidermis, pues, fue la que a mí me dañó, nada más la capita. Entonces, sí, a pesar de cómo me veía yo no, yo estaba confiada, ¿verdad? De que, pues, yo no iba a quedar así, yo iba a, este, a estar bien. Yo confiaba que en Dios, ¿verdad? En que iba a estar normal como antes. Y sí, las pestañas me empezaron a salir como a los tres meses y las cejas a los cuatro, me parece. Pero yo quedé sin nada de cejas ni pestañas y parte todo esto del cabello que también se me quemó. Entonces, este, entonces, sí. En ese tiempo, como les digo, no nacía videos todavía, ni para cuándo. Y, este, tengo que concentrarme para delinearme, amigas. Oigan el pan. Entonces, este, sí, gracias a Dios quedé bien. La piel se me empezó a caer en pedacitos, o sea, sí, el pellejito, ¿verdad? Y el brazo estaba negro, todo quemado. Así, todo quemado, pero también se me empezó a caer la pielecita y luego me quedó como rosadita, así rosadita, rosadita. Y ya fue cuando yo me empecé a poner crema, porque yo no me podía poner nada, ni toleraba ponerme nada tampoco. Y ya cuando se me cayó, este, la pielecita y me quedó la piel rosita, 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 así como viva, así, tiernita, así. Entonces, ya me empecé a poner cremitas y todo eso, pero sí era desesperante, porque yo no me podía maquillar, ni me chumero no me podía maquillar, obviamente. Ni siquiera podía ponerme cremas. Y, amigas, esa fue una experiencia bien dolorosa, bien triste y desesperante. Y sí, duele mucho, arde, arde, de verdad, que bastante. Entonces, este, a veces nos quejamos cuando nos sale algún barrito, algún, no sé, una ruguita, ya estamos así, alguna manchita, cositas tan insignificantes. Y, de verdad, que hay mujeres que hacen videos, que he visto yo en YouTube, que viven con unas, pues, tienen algunas deficiencias en sus rostros súper, súper marcadas y notorias. O sea, demasiado, sea por enfermedad o por padecimientos. Y ellas se maquillan precioso y ellas tienen su canal. Y, o sea, ¡guau! O sea, yo me quedo impresionada, de verdad. Como les decía, esa es solo belleza exterior, belleza física. Pero cuando, en realidad, tenemos la belleza interior, híjole, eso es lo que es más valioso todavía que la belleza exterior. Porque la belleza externa se va a acabar, se va a acabar. Sí, amigas, todos vamos a, nos estamos oxidando todos los días, estamos envejeciendo. Así es. Y vamos a hacernos viejitas, nos van a salir arruguitas, manchitas y todo. Este, y pues no, no hay nadie perfecto. Yo no creo en la perfección, realmente no hay nadie perfectamente hermosa, ni aún la más superada. Como decía mi mamá, no, decía mi mamá, o dice mi mamá un refrán que dice, que no hay fea sin gracia, ni bonita sin defecto. Y es cierto, o sea, todas tenemos defectos, todas tenemos defectos. O si no tenemos, hablando físicamente, ¿verdad? Si no tenemos manchitas, tenemos barritos, o acné, poros dilatados, ojeras, o tenemos una ceja más chueca que la otra, una más gruesa, como pueden ver, una más ancha y otra más delgada, o medias desiguales, y parejas chuecas, como quieran, el labio chueco, la nariz torcida, algo tenemos. Un ojo más chiquito que el otro, que eso es muy común, súper común en todos y en todas. Y cosas así, o sea que, sí, como dice mi mamá, no hay bonitos defectos. Todas tenemos defectos y virtudes también. Y es mejor aprender a valorar nuestras virtudes, nuestras cualidades, tanto físicas como interiores, como las cualidades, ¿verdad? De una persona del alma. Necesitos, todas tenemos defectos, hablando de físicamente. Lógicamente, la belleza se acaba, un día se va a terminar. Y nuestros valores, nuestra belleza interna, esa es la que va a prevalecer. Porque, ¿de qué sirve una mujer muy hermosa, bellísima, por fuera, si por dentro es terrible, si es fea? Entonces, esa persona no, pues no, no vale, por más bonita que esté por fuera. Sí es importante cuidar nuestra apariencia física, nuestra apariencia exterior, pero también cuidemos nuestra belleza interna, no seamos feas. Hay gente, de verdad, que es gente malintencionada, gente mala, gente fea, porque tal vez no les dieron buena educación, o qué sé yo, no sé, sin modales, gente que nada amable. Entonces, hay que balancearnos, ¿no? Hay que, pues sí, cuidar nuestra apariencia exterior, nuestra belleza física, pero también nuestra belleza interna. Hay que reflejar un buen corazón, la nobleza, la sencillez, y también la cortesía, la amabilidad. Todos esos valores que nos hacen bellos, bellas por dentro, y bellos también. Y, bueno, si tú eres una jovencita que está en la escuela y busca popularidad, seguidores, fans, etcétera, la verdad, eso no te garantiza nada, porque tal vez busque tu belleza física, tu belleza exterior, pero tus verdaderos amigos son los que realmente van a buscar tu interior, una belleza interna. O sea, esos son realmente lo que debemos de cultivar los amigos. Así es, amigos, es lo que... Se van a quedar contigo, sí, se van a quedar contigo ellos. Ellos siempre van a estar apoyándote, los que realmente valoren tu belleza interior y no la exterior. Y si algún niño no te hizo caso, si algún niño no te valoró, te menospreció, hablando de las chicas, ¿verdad? Que están en etapa de la adolescencia, que están en la etapa de la escolaridad, etcétera. ¿Saben, chicas? Hablándole a las chicas jóvenes, ustedes valen mucho por lo que son. No se dejen influenciar por malas compañías o por las que son populares. No, ustedes valen realmente, valen por lo que son. Dense a valorar, dense a respetar. Hagan amistades con valores realmente, porque se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho últimamente eso. Y por eso ahorita desde la primaria les enseñan cada semana un valor, ¿verdad? La honestidad, el respeto, la amabilidad, la responsabilidad. Eso hay que cultivar. Y vamos a tener amigos por siempre, como dicen, amigos forever, sí. Si yo las considero a ustedes mis amigas, de verdad, porque ustedes me escuchan, ustedes me comentan, dialogan conmigo, me siguen, están esperando mis videos. Entonces, para mí ustedes son mis amigas. Y eso es ininvaluable, de verdad. Es ininvaluable, es indescriptible, porque es un cariño que se ha ido cultivando. Me van conociendo, yo la voy conociendo porque me transmiten, en verdad, también ustedes. Muchos bonitos deseos, muchos lindos comentarios. Entonces, la amistad, realmente eso es lo que vale más. Yo nunca les he dicho, mis seguidores o mis suscriptores, no, porque suscriptores pueden venir a alguien y se suscriben y ya. Pero la amistad, de verdad, es lo que debemos de valorar. Creo que ya me ha salido el tema, ¿verdad? Estábamos hablando de la belleza. Pero eso es bello, o sea, eso es belleza. Es belleza interior. Saber valorar lo que realmente tiene peso, lo que tiene realmente importancia en la vida. Eso es belleza, amigos. Eso es la belleza interior, que también es mucho más importante que la exterior. Y sí, claro que sí, les digo, hay que mimarnos, cuidar nuestra belleza exterior también. No por eso lo vamos a descuidar. Y pues a nosotras, las mujeres, así fuimos diseñadas y creadas para cuidar nuestra apariencia física tan amplia. Y bueno, amigas, ya hablé demasiado, hablé. Entonces, eso es lo que les quería decir. No se sientan inseguras, demuestren seguridad en sí mismas y también busquen lo que realmente vale la pena. Valoren a las personas por su belleza interior y no tanto por la exterior. Y valorense ustedes, que alguien realmente las admire y se quede con ustedes por lo que son, no por lo que aparentan o lo que tienen en su apariencia. Esos son mis consejitos. Dios todo lo hizo hermoso. Y a nosotras nos creó con ciertos estereotipos para nosotras cultivar la belleza, amigas. Sí, cultivamos la belleza. Y bueno, esto fue todo por la charla de hoy. Amiga, se me fue súper rápido el tiempo, pero me maquillé en 30 minutos. Tardé más de lo normal. Por lo regular me hago 15 a 20. Terminé, amiguitas. Ok, ok, ok. Solo me voy a acomodar el cabello. Y esta fue la charla de hoy. Después me estaré peinando porque si no este video se va a hacer mega largo. Espero que les haya sido de utilidad y amena esta charla, amigas. Gracias, gracias por todos sus lindos comentarios. Gracias a todas las que se están suscribiendo. Y a las que ya me siguen en mis redes sociales también. Muchas gracias. Recuerden que ya me encuentran todos los días en mis redes sociales. Que aquí las dejo siempre en la cajita de información. Y aquí las espero en un nuevo videíto. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones.